Hola amigos de paularojas.com.mx, nuevamente los saluda Jaime Núñez. Les platico que hace unos días se celebró el SAP Forum México 2015 en el que la empresa líder en estos sistemas de planificación de recursos empresariales, esto por sus siglas en inglés ERP, reconoce lo más exitoso de las implementaciones de dicho sistema que realiza cada año. En esta ocasión Aspen Lab, la farmacéutica sudafricana con más de 160 años de experiencia y que preside Carlos Avelleira en América Latina, fue reconocida como la implementación del año para la industria farmacéutica. Aspen Lab realizó la compra de las fórmulas infantiles de Nestlé, Pfizer en países de Asia, de África y aquí en América Latina durante todo el 2013, implicando la integración de los sistemas empresariales de las dos empresas transnacionales al sistema de Aspen Labs, lo cual se traducirá en un ahorro de un millón y medio de dólares anuales para la sudafricana, así como ahorros y eficiencia operativa a nivel regional. Este proceso de integración ERP, como son sus siglas en inglés, fue posible realizarse en todas las oficinas de América Latina y en un tiempo récord, con muy bajos costos gracias al uso de almacenamiento virtual, conocido como almacenamiento en la nube, el tema de las tecnologías de la información, de la mano de empresas mexicanas como Kio Networks y también Opera Consulting. Hasta aquí con la información se despide Jaime Núñez, con mucho de la industria y de las finanzas, la economía y los negocios. Sigan con nosotros en paolarrojas.com.mx. Nos vemos la próxima.